Hola, hola, ¿qué tal? Saludo cordial para todos, bienvenidos al canal. Clásico montañero, clásico paisa en el Estadio Atanasio Girardot, lleno, lleno hasta las banderas, 42 mil y pico de personas para ver el gran partido del fútbol antioqueño, que terminó empatado a un gol, que terminó con buenas sensaciones para Nacional, por cómo se estaban dando las cosas, lo empata sobre el final con un gol de Dorland Pavón, y para el Deportivo Independiente Medellín, que lo empezó ganando con un gol de Pons, pues queda la sensación de que el equipo lo pudo haber ganado, porque estuvo todo el segundo tiempo con los 11 jugadores, frente a un Nacional con 10. Vamos a ver cómo salieron los equipos y analizamos lo que pasó el día de hoy, porque los dos equipos venían con ausencias en la previa, lesionados en Medellín, lesionados en Nacional, toca mover la nómina, esta semana por ejemplo operaron a recaute de una limpieza que le están haciendo en la rodilla, está lesionado Cambindo, lesionado en recuperación, en Atlético Nacional luego de Harlan, en fin, los dos equipos tocados, no con su mejor nómina, pero para plantar cara, me parece que llega un poquito mejor de nómina al Deportivo Independiente Medellín, incluso miraba para el Banco David y tenía C3, Quiñones, tenía jugadores con un poquito más de experiencia, Loaiza, mientras que Autori miraba para el banco y tenía puros pelados. Atlético Nacional, Kevin Mier en la puerta, que sale lesionado, sale lesionado Kevin Mier, es que el desarrollo del partido se le venía en la noche a Nacional. Danovis, Zapata, Castro, Román, lo de Danovis muy flojito, Zapata bien, Castro de Benís expulsado, Román no estuvo fino, la mayoría de los pases fueron equivocados, pero de tanto ir, pues alguna vas a terminar haciendo bien. Lo de Sebastián, pura entrega, corazón, lucha, pierde algunos balones, la mayoría los entrega bien, recupera, aporta en defensa, aporta en ataque, Solici de Osa, Solici de Osa con buena dinámica, metiendo los dos, salieron del partido y fueron cambios buenos de Pablo Autori. Jader Gentil, a mí me queda debiendo, me parece que no entrega todavía lo suficiente, Dorlan Pabón, que fue protagonista en el gol del Medellín, porque es el que pierde la pelota saliendo, y en el gol de Atlético Nacional, una pelota de tiro libre, llegó a su gol 200. Yo tengo también ahí asterisquitos con Dorlan Pabón, era como el octavo o noveno remate de Dorlan Pabón en el partido, no voy a decir que a cualquiera, pero a la mayoría de jugadores de fútbol profesional, si le dejas patear 7, 8 veces, pues alguna va a meter. Bueno, Dorlan Pabón hoy marcó el gol y le salva los muebles a Nacional. Jefferson Duque, yo pensé que llevaba muchos más goles, Dorlan Pabón lleva 200 en toda su carrera, ahorita miramos cómo ha estado repartido en clubes, pero para todo lo que patea, tendría que llevar muchos más. Jefferson Duque, esa es mi opinión, Jefferson Duque, de regular para abajo, y bueno, ya mencionamos lo de Jader, por el Deportivo Independiente Medellín, Marmolejo, un par de buenas atajadas, increíblemente con 10, Nacional le pateó más al arco, Monroy Moreno, Cadavid Londoño, buena tarea de Londoño, incluso interiorizando y soltándose a banda, Torres y Alvarado, los mejores del Medellín, cumpliendo, generando oportunidades en ataque, las poquitas del Medellín, y en defensa pues siempre te aportan, Alvarado se va a quedar con ese puesto. Batalla no estuvo fino, más o menos como lo de Jader, más o menos como lo de Román, los pases no eran buenos, se quedaban con poquita fuerza, entonces Batalla hoy no estuvo del todo fino, lo mismo que Valencia, que también tiene que salir sustituido, por una lesión por ahora, veremos qué pasa. Pardo, que como 10, a mí todavía no me funciona, no genera lo suficiente, y Pons, que te saca agua entre las piedras, Pons te saca un gol de cualquier parte, de la nada, luchador, rendidor, perseguidor, casi siempre bien, y se marca un golazo, el control orientado de Pons, con el control orientado se sacó a Mier, y ya con la otra pierna antes de caer, patea, y la pelota al fondo de la red, es un golazo, así empezaron los equipos, pero así terminan, porque tuvieron que hacer modificaciones los dos, Marmolejo, bueno, se mantiene en el Medellín, Londoño Cadavid, Moreno Monroy, Alvarado Torres, Cetré, Quiñones, y Batalla, ya al minuto 88 después del gol, ingresa Loaiza, había que meterlo antes, si quería hacer esa línea de tres, pero ya al minuto 88 después del gol, ya para qué, y Pons, por el lado Atlético Nacional, le tocó remendar bastante al Pablo Tuori, Castillo, Román, Aguirre, Aguirre, tuvo que entrar Aguirre, Castro de Benítez fue expulsado, Zapata, Danovis, Gómez, Gómez, ya después le tocó alterar un poquito el esquema, recordemos que había uno y dos interiores, ya lo tiene que invertir, dos y uno un poquito más adelante que era Dorland, Dorland suelto, juega por todo lado, Gómez y Gómez, bien lo de Gómez, entró bien a respaldar ahí, con fuerza, con dinámica, ya de os había hecho el desgaste, Solís también, pero entró muy bien Gómez, Perea, entró bien el muchacho Perea, y entró bien Peña, no tantos minutos, pero entraron bien, ¿a qué? a meter dinámica, a perseguir, a corretear, a tratar de generar el empate, a buscarlo, y lo terminaron encontrando, ¿por qué? Bueno, ¿cómo se da el partido? Minuto 20, gol de Pons, es una pelota de tiro de esquina, a ver si lo podemos mostrar un poquito, es una pelota de tiro de esquina, para el Deportivo Independiente Medellín, lo cobran, se genera el rechazo, le queda la pelota a Dorland Pavón, y con espacio para avanzar, incluso venía pasando Jader Barbosa, por este lado, Jaren Thiel, y venían otros jugadores, por este lado, y Dorland, Kadavid venía tratando de cerrarlo, le alcanza a llegar a Dorland, y Dorland iba a tirar un 8 para arrancar, Kadavid es un zorro viejo, a veces no se va a comer esas jugadas, se la logra quitar, se la entrega a Torres, y Torres de una vez lanza a Pons, que venía saliendo, con los del fuera de lugar, venía saliendo con la línea defensiva, de Atlético Nacional, por un pelito, estaba habilitado por Castro de Benítez, vale, había que tirar líneas, porque eso a ojo estaba muy difícil, Torres mete ese pase gol, porque es un pase gol, es un pase hermoso, aquí a la mitad de los centrales, y tan a la mitad es, que Mier duda en la salida, Mier duda en la salida, y sale flojo, sale flojito, pudo haber salido antes, pudo haber arrancado antes, y tirar esa pelota lejos, pero dudó en la salida, y cuando dudas, con un tipo como Pons, en el control, ya se sacó el arquero, y con el otro pie, la empujó, pelota al fondo de la red, minuto 20 gol, y lo estaba ganando bien el Medellín, el partido no era muy bueno, el partido fue más, el partido de hoy fue más, ambiente, el comportamiento de la gente, el apoyo de la hinchada, genial, buen clima, ni siquiera llovió, o sea, todo estaba bien, y el partido de fútbol, más bien regularcito, entonces llega el gol de Medellín, el partido no había tenido muchas opciones, muy cerraditos en el medio, apretaditos, con malas entregas, de parte de Atlético Nacional, y después al minuto 30, viene la lesión de Valencia, tiene que entrar C3, en un arranque, Valencia iba a arrancar en un pique, se sintió el posterior, cuando el jugador se toca el músculo, empieza a buscar así para tocarse, ya sintió el dolor, es mejor hacer la modificación, para evitar de pronto algo peor, o una ruptura, ingresa a C3, muy poquito, muy pobre todavía, lo de C3 en el Deportivo Independiente Medellín, del minuto 30 al minuto 40, mucha falta, mucho enredito, mucho paradera de partido, no terminó pasando mucho, y ya nos tenemos que ir, hasta el minuto 47, porque hay una jugada importante ahí, una pelota que se iba, donde ya no pasaba nada, en la esquina, por aquí, viene Pons, y le pone el cuerpo a Castro de Benís, ahí no pasaba nada, era acompañarlo nomás, a que se saliera, a que la pelota se fuera de banda, o de esquina, en fin, pero va Castro de Benís a empujarlo, le comete la falta, y le pega un manotazo, y bueno, ahí se armó un entreveros, empiezan a estrujar, llega Sebastián Gómez, también empujando, llegan todos, llegan todos a estrujarse, Dorland, la agarraron con Solís, que Solís también llegó a empujar, en fin, de todo, y termina con expulsión, para Castro de Benís, una jugada tonta, innecesaria, el jugador está de espaldas, ya se cayó, ya pitaron la falta, y le mandó un manotazo, para mí era tarjeta amarilla, para mí lo resolvía con amarilla, a Castro de Benís, y a Solís, porque Solís también empuja, al jugador de Medellín, a Pons, pero el manotazo, de Castro de Benís, es el que lo vende, y le mostró después, la tarjeta roja, el árbitro Espina, que no tuvo un buen arbitraje, pero yo creo que él no la vio, él le saca la tarjeta roja, es por el llamado del asistente uno, el que está por este lado, lo llama, hablan un ratico, no sé si fue él, o le dijo, eh, mira, están llamando, en todo caso, él viene y habla con el asistente, habla con el cuarto, y le muestra la tarjeta roja, a Castro de Benís, después viene el llamado, Bar, va a revisar, cinco, seis minutos, viendo esa jugada, una jugada que, repito, para mí, se resolvía con dos amarillas, a los jugadores de Nacional, que llegaron estrujando, punto, ahí muere, y se cobraba el tiro libre, y no pasaba más, pero él buscó, y buscó, se quedó viendo seis minutos la jugada, estaba buscando dónde sostener la roja, y pues, él sabrá dónde la encontró, eh, lo puede considerar una agresión, puede ser, es un manotacito de, de Castro de Benís, innecesario, si lo expulsaron, bien buscada, y bien ganada, porque pues no tenía que hacerlo, pero para mí, repito, con dos amarillas estaba bien, última jugada del primer tiempo, tiro libre, no terminó pasando nada, al descanso, salen al segundo tiempo, no hay modificaciones, en los equipos, y empieza Atlético Nacional a empujar, a llevarlo, Medellín tiene una característica, este Medellín de David, bueno, el de Comesaña también lo tenía, que se metía atrás, siempre, porque sí, porque no, este, este, este deportivo independiente, Medellín de David González, también se mete mucho atrás, eh, normalmente cuando marca gol, marca un gol, y de una vez para atrás, no solamente le ha pasado hoy, lo que pasa es que hoy se lo empató, eh, Nacional en la, en una de las últimas, pero le pasó con Magallanes, eh, le pasó con el Tolima el año pasado, el Tolima con 10, desde el primer tiempo, y se le enredó el partido, entonces es un Medellín raro, es un Medellín, que se mete mucho atrás, sin necesidad, hoy era un partido para, tener la pelota, para moverla, para, eh, atacar a Nacional, para marcarle un gol más, marcarle un gol más o dos, y después, miraremos qué pasa, pero los partidos de fútbol, son tan cambiantes, que un 1-0, se te, se te voltea, con un error arbitral, con, con, con un error defensivo, con una expulsión, con un autogol, con un error, con cualquier cosa, se te empata, y más si el rival está con 10, pues se te termina condicionando, y te vas con ese mal sabor, que se fue hoy el hincha del Medellín, con esa sensación de, lo estábamos ganando, eh, de podíamos haber marcado un gol más, qué pasa si lo hubiéramos atacado más, pero no, el equipo se, se repliega mucho, y apostó a los contragolpes, y apostó a los contragolpes, al juego directo, con jugadores que no vienen del todo bien, C3, no viene del todo bien, por ahí tuvo un par de arrancones, y la jugada terminaba diluida, eh, no muy bien, Quiñones, muchos altibajos, y, y batalla el rato que estuvo, pues también se veía, que no estaba del todo fino, lo tuvo Dorlán Pabón, en varios remates, tuvo un mano a mano, incluso, después de la expulsión, tiene un, un mano a mano de Dorlán Pabón, para marcar gol, patear la cruzada, y la pateó lejísimo, casi, casi termina la pelota, en el banderín de tiro de esquina, tuvo dos igualitas, eh, el minuto, cincuenta y ocho, donde se da la lesión de Kevin Mier, es una, ni siquiera es una pelota de choque, o de juego brusco grave, no, es una pelota donde él pisa mal, y ahí siente el dolor en la rodilla, es como una especie de amague, como una especie de, de cambio de dirección, y en ese cambio de dirección, se le fue la rodilla, lo sacan en camilla, incluso se lo llevan directamente al vestuario, esperemos que no sea nada grave, ingresa, eh, chipichipi Castillo, esto se da al minuto cincuenta y ocho, y ahí parecía, que se le venía la noche nacional, ¿por qué? porque pues, con diez jugadores, se le lesiona al arquero, que es uno de los pilares del equipo, eh, enredados con los pases, enredados para jugar, y, y, y se genera el momento de confusión, pero, Medellín no da el paso adelante, Medellín no aprovecha eso, no entiende esas señales, y dice, vamos por ellos, sigue metido atrás, especulando, eh, a juego directo, y, y, y ojo que esto, le pasa a los jugadores, pero desde el banco, tiene que venir ese llamado, tiene que venir esa reacción, para sacar el equipo, y no termina pasando, eh, minuto setenta y dos, hay una, hay una mano en el área, de cada vid, que podía ser, que podía ser sancionada como penal, el árbitro considera que no, dieron la, el árbitro no, dieron la, seguramente la revisaron interna, y consideraron que no, el árbitro no la vio, estoy seguro que no la vio, eh, pero es una mano de cada vid, pega en la mano, sí, es sancionable, yo creo que no, entonces ahí creo que, que le doy la derecha, a, al, al árbitro que está en el bar, minuto setenta y siete, remate de Perea, muy bueno, eh, Marmolejo, la termina, rechazando bien, y, el gol de Dorla, minuto ochenta y siete, creo que es una falta, no estoy seguro, si es una falta de C3, tengo ahí el, el, el hueco, eh, de C3, y, estaba cantado que iba a patear Dorla, un pabón, durísimo, y lo que se terminó dando, para la barrera, Marmolejo, y está parado en esa barrera, Pons, más dos jugadores de Nacional, Pons, se abre, y por ahí pasa la pelota, así es la vida, Pons, que fue de los mejores del partido, que marcó un golazo, se abre, y por ahí termina marcando el gol, Dorla, en Pabón, que había tenido un partido no tan bueno, eh, y que había tenido responsabilidad, en el gol que marca el Medellín, es, así es el fútbol, esto se va para cualquier lado, eh, y con eso le alcanzó Atlético Nacional, que me parece que marca el gol, y ahí como que, cumple, ya, ya lo logramos empatar, mmm, bueno, se tomó un respirito, y ahí sí trata de salir el Deportivo Independiente Medellín, ya es tarde, eh, se compensaron seis minutos, pero pues ya es tarde, se enreda la cosa, tiros libres, tiros de esquina, muchas faltas en el medio, y no terminó pasando mucho más, eh, empatea un gol, empatea un gol, me parece que quedan bien los dos, me parece que quedan bien, no, no queda muy mal el Deportivo Independiente Medellín, repito, salvo esa, esa sensación de que lo pudo haber ganado, por tener un hombre más, por haber marcado primero, bueno, un hombre más no, un hombre menos, eh, Atlético Nacional, y, y no lo atacó, que hubiera pasado si, lo mismo con Magallanes, que hubiera pasado si, que hubiera pasado si, atacaba al Tolima, que hubiera pasado si, atacaba en la final frente al Pereira, que hubiera pasado si, atacaba hoy Atlético Nacional, que hubiera pasado si, David, incluso en la rueda de prensa, él reconoce, ¿no?, aprender, para ver qué hacer en, en el futuro, cuando nos esté pasando, frente a un equipo con 10, ya está, ya te lo empató hoy el clásico, con un golazo de Orlan Pavón, y para Utuori, hay rendimientos que no están bien en el equipo, él sigue insistiendo con que él necesita llegar a abril, mayo, a la parte clave del torneo, donde va a estar en Copa Libertadores, con toda la nómina pareja y competitiva, hoy no, no es bueno, lo de Argentina, a mí no me parece bueno, lo de Duque no es bueno, lo de Dorland, porque marca el gol, pero de resto termina siendo muy egoísta, a ver, hoy pateó 7 u 8 balones, son 7 u 8 jugadas, que pudieron haber terminado en algo más, y que terminan en la espalda de alguien, o rematando lejos, afuera, entonces, unas por otras, unas por otras, lo de Román no fue bueno hoy, lo de Anovis no fue bueno hoy, termina siendo bueno por el empuje, por las ganas, por ir a buscarlo, por mantener esa ambición, que tal vez no la tuvo el Deportivo Independiente Medellín, y terminó encontrando el objetivo, Nacional se mantiene entre los 4 primeros del campeonato, tiene 17 puntos, los mismos que el tercero, que es Boyacachico, lo que pasa es que el Boyacachico tiene 2 partidos menos, falta que se juegue el resto de la jornada, falta que juegue Millonarios, falta que juegue Alianza, falta que juegue Santa Fe, ahorita juega el partido del Tolima, entonces podría ahí sumar puntos también, Envigado, ya jugó su partido y lo perdió, faltan muchos partidos, pero por ahora el Deportivo Independiente Medellín, suma un puntico, llega a 12 puntos, y no está tan abajo en la tabla, entonces me parece que el empate, no termina siendo malo, del árbitro, el árbitro John Ospina, es del Quindío, David Fuentes asistente 1, el de este lado ese fue, con el que tuvo el diálogo para la expulsión, Julio Hoyos, estaba como asistente al frente en Oriental, Alejandro Moncada estaba como cuarto árbitro, y en el bar estaba Fernando Acuña, de Cali de Arena, todavía no sé cuál es la de Cali y la de Arena, pero en la expulsión me parece que no era, en la mano penal de Cadavid, me parece que ahí estuvieron bien, es una mano, pegan la mano sí, pero me parece que no es para sancionar penal, y en el bar estaba Diego Ruiz, este mismo árbitro fue el de la expulsión a Ricaute, no sé por qué le siguen dando el clásico, a un tipo tan flojito, hoy me parece que estuvo flojito en el manejo, se demoró mucho, en las revisiones de bar muchísimo, los jugadores ya le hablaban, le protestaban todo, no le creían, me parece que ya, este partido era para Roldán, este partido era para Wilma Roldán, que tiene récord de partidos, que es árbitro antioqueño, de pronto por eso, de pronto no lo ponen para no enredarlo, él vive aquí, entonces como que pronto no vaya a pasar nada, pero es que a Roldán, que se le salga un partido de las manos, es muy difícil, los jugadores le creen, incluso saca partidos limpios, sin tarjetas, a pura credibilidad, lo que pita es, los jugadores no le alegan, entonces, por qué no ponerlo en el clásico, bueno de su tierra, a manera de homenaje también, lo mandaron para el clásico de Cali, va a estar en el partido entre Deportivo Cali, y en América, que es un partido bravo también, entre el primero y el último, pero póngalo en su tierra, dele confiabilidad a un partido, a un espectáculo tan bueno, como el que tuvimos en el Atanasio, nada, esperar lo que sigue, los equipos tienen, muchas situaciones en la nómina, para corregir, están los equipos muy remendados, los dos, Nacional y Medellín, y esperemos que pasa en la fecha 11, la fecha 11, Atlético Nacional visita la equidad, y el Deportivo Independiente Medellín, recibe al Tolima, partido del sábado a las 4 y 10, desde el Atanasio, y a las 6 y 20, equidad frente Atlético Nacional, recuerden que todo lo podemos debatir, siempre con respeto y con argumentos, porque la única verdad en el fútbol, es que no la tiene nadie, si le gusta el vídeo, compártalo, déjenme ahí los comentarios, qué piensa usted del clásico, quién le parece que estuvo mejor, le parece que, el resultado fue justo, los leo en los comentarios, nos encontramos en cualquier momento.